¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Entonces el helado por cierto es que esta cargado de un lado entonces tenemos una realidad de pensar que un número en particular ¿verdad? es un helado del alfa entonces Entonces, el juez dice, bueno, le hacemos el dado cien veces le hacemos el dado cien veces para ver si es legal o no Ahora, al hacer el dado cien veces uno esperaría que más o menos un sexto de esas veces de década lucrativa, ¿verdad? Porque hay seis posibilidades que producen estos monómetros Sin embargo, no me va a perder exactamente un sexto de cien Uno, un sexto de cien, dos ¿Cuánto es un sexto de cien? Treinta ¿Cuánto es un sexto de cien? Dieciséis Dieciséis Bueno Dieciséis como algo Entonces, yo decía, yo tendría que pasar exactamente dieciséis segundos O quince segundos, o diecisiete segundos Por eso es veinte segundos, ¿verdad? No le debemos fingir que está tratado de tocar más por uno Entonces, vamos a hacer el diario que voy a acabar bien Vamos a hacer la prueba de hipótesis Dado en este lado Dado en este lado Dado en este lado Versus una alternativa Dado Está cargada Dado está cargada Dado está cargada De que salga la cara Y Pi es la probabilidad de que salga la cara Y En este caso Y vale de uno a seis Rigo seis Pes Y La hipótesis nula Se la podría plantear la siguiente Ah, una cosa Solamente hay esa imposibilidad No vamos a considerar No vamos a considerar que el dado daiga De punta y no quede ninguna cara para arriba Eso es poco probable Casi imposible Entonces, vamos a considerar que eso es cero Entonces Una característica de estas Pes Es que la suma ¿Cuánto debe dar? Uno ¿Verdad? Porque son eventos distintos También son luto a diez de clientes Son las únicas posibilidades Se les pasa a mostrar Entonces ¿Verdad? ¿Verdad? La hipótesis nula Estaría planteada de esta manera P1 Igual P2 Igual P6 Versus La hipótesis alternativa Vamos a poner No es verdad que es cero Es decir No todos son iguales No es verdad que es cero ¿Qué es eso? No todos son iguales ¿Verdad? Ahora Si todos son iguales Y la suma es 1 ¿Cuánto se debe dar a todos ellos? Sexto ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer una hipótesis? Vamos a hacer una técnica Que la vamos a usar para varias cosas La vamos a usar para la tabla de contigencia Y la vamos a usar para la tabla de contigencia Y la vamos a usar para la tabla de justicia Son dos temas que quiero cubrir de hoy La tabla de contigencia y la tabla de justicia Si yo digo que el juez Comió de la suega dos cien veces Entonces Yo voy a tener N Es el número de observaciones Número de observaciones O tamaño de la muestra Número de observación O tamaño de la muestra Y vamos a tener entonces Entonces Lo que se llama la frecuencia esperada De la K Va a ser N por P sub La idea aquí es que El número de veces que el lado K1 Es binomial Binomial con N igual a 100 Con P igual a P sub 1 Entonces el valor esperado de esa binomial Es N Por P sub i En el caso de N por P sub 1 En el caso de 1 En el caso de 2 Será N P sub 2 En el caso de 3 Será N P sub 3 ¿Si? Eso es lo que se llama la frecuencia esperada En este caso particular Como estamos hipotetizando Que todas son un sexto Entonces nos queda que E1 igual a 2 Igual a 6 Igual N por un sexto N por un sexto ¿Si? N por un sexto En este caso todas las frecuencias esperadas Son iguales Es decir esperamos Más o menos la misma cantidad En todos ellos Supongamos que ya tomó El juez tomó su 100 Vamos que N fue igual a 100 Y entonces Él tomó y dijo Con 1 salieron 20 Con 2 salieron 15 Y con 3 salieron 17 Y con 4 salieron Y con 4 salieron 21 A ver cuánto me queda Tiene que sumar 100 Aquí faltan 5, 12, 11 31 quedan Perdón Me equivoqué Aquí faltan 5, 8, 1, 7, 27 27 27 ¿Ya? Perdón Que me faltan 6 también ¿no? Yo todavía no tengo 27 Yo todavía no tengo 27 Esos 27 dividimos en 14 y 13 Y él dice El acusador dice Mire se da cuenta Está cargado para el 21 El 21 da Da más ¿Verdad? Ahora la pregunta es ¿Yo doy 21 más Por casualidad? ¿O porque realmente está cargado? Realmente Esos números Se pueden haber distribuido De cualquier manera Si es que el dado es legal Siempre va a haber uno que dé más Y hay uno que dé menos Por la aleatoriedad No va a haber exactamente 17, 1, 17, 2, 17, 3, ¿verdad? Siempre va a haber uno que dé más Uno que dé menos Entonces la pregunta es ¿Hay evidencia estadística De que el dado es ilegal? O de otras palabras De que alguna proporción es desigual Estos Se llaman frecuencias observadas Frecuencias Observadas Mientras que los de acá Se llaman Frecuencias esperadas Frecuencias Esperadas En este caso ¿Cuánto es un sexto de 100? ¿Cuánto dijimos que era un sexto de 100? 16,67 Entonces las frecuencias esperadas son todas 16,67 Esas son todas las frecuencias esperadas 16,67 Obviamente no vale exactamente 16 Algunos eran 15, 17, 20, 21, 14, 13 Y para hacer esa prueba de hipótesis Y para hacer esa prueba de hipótesis Vamos a hacer Una Una estadística de prueba La estadística de prueba la vamos a llamar x Y va a ser la sumatoria Igual 1 Estamos acabando con las probabilidades de que saqué La probabilidad de cada región Y entonces Ahora cambian un poquito las cosas, ¿no? Vamos aquí los P's Los E's Los O's Y los O menos E sobre E Ups, borré P4 ¿Cuánto era P4? 28,7 Gracias Entonces nos queda aquí 0.26, 76 0.23, 24 0.21, 3 0.28, 7 Estamos bien porque Estamos mayor que 0.18, ¿no? Entonces El E de red va a salir mayor que 0.5 Perdón, que 0.5 Perdón, que 0.5 ¿Cuánto queda E1? 28 por 0.26, 76 7,49 7,49 Y E2 Debe sumar 14, ¿no? ¿Y E3? 5 96 6 Y E4 8,04 8,04 Sí 8,04 Acuérdense que estos dos suman 0.5, ¿no? Entonces Deberían de sumar 14 estos dos Muy bien Observadas ¿Cuántos son menores o iguales que 168? En la muestra ¿Cuántos eran menores o iguales que 168? 6 6 ¿Y con 2? ¿Cuántos son mayores que 168 pero menores o iguales que 162.18? Y estoy seguro que nadie puso 172.5 O pusieron 172 o pusieron 173 9 ¿Y cuántos estudiaron en la tercera región? Entre 172, 18 y 176, incluyendo 176 6 más 9, 15 8 8 ¿Y cuántos? 5 A ver 5 y 8, 13 Y 9, 22 Y 6, 28 Estamos bien Ahora necesito que calcule O menos E al cuadrado sobre E O menos E al cuadrado sobre E ¿Cuánto era la primera? 0.29 0.29 0.29 Gracias ¿El segundo? 0.25 0.25 ¿El tercero? ¿El tercero? ¿El tercero? ¿El tercero? 1.15 1.15 1.15 Gracias ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto es el total? 3.09 3.09 Vamos con la E al cuadrado E al cuadrado 0.05 0.05 con un grado de libertad ¿Puedo buscar por favor la E al cuadrado de un grado de libertad? 0.05 ¿Es esto mayor de 3.84? No ¿Conclusión? No No rechazo No rechazo No rechazo H0 Es decir, los datos parece que si son normales O no encontramos evidencia de que no sean normales No quiere decir que sean normales Lo que quiere decir es que no encontramos evidencia estadística de que no sean normales Es como cuando declara a alguien que se lo acusa de un crimen No le digo que es inocente Le digo que simplemente no hubo evidencia de que sea culpable Eso no prueba su inocencia, ¿no? Entonces aquí no hay evidencia de que no sean normales Es decir, puede que sí sean normales, ¿no? Entonces con las destaturas, y generalmente las destaturas son normales Uno puede suponer normalidad Y puede usar pruebas T, puede usar pruebas de de las que suponemos normalidad, ¿no? Usted va a tener que hacer algo parecido para sus datos con la Poisson ¿Se acuerda que tiene que determinar el Poisson de la decisión Poisson? Bueno, ahí va a tener 30 datos y tiene que describir su región Poisson La diferencia es que la región no va a ser regiones continuas sino que va a ser discreta Entonces, por ejemplo, con la Poisson Poisson y ustedes simplemente si tienen la hipótesis que es Poisson Ya en las destaturas ahora vamos a poner número de carros por cada 2 minutos número de carros cada 2 minutos cada 2 minutos tiene distribución Poisson Si no especifico lambda lambda lo tengo que estimar ¿Verdad? ¿El estimador de lambda cuál es? X barra El estimador de lambda y como estimó lambda pero va a valer 1 es decir, hay un parámetro estimado Entonces, a la hora de hacer sus regiones como la Poisson toma valores discretos 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito ¿Verdad? Por ejemplo, la región 1 pudiera ser ¿Qué se yo? 0 y 1 La región 2 de repente pudiera ser 2 y la región 3 pudiera ser 3 y la región 4 pudiera ser el 4, el 5, el 6 y la región 7 pudiera ser 7, 8, hasta el infinito Por ejemplo, se me ocurre Esto no va a funcionar para ustedes porque a ver, region 1, 2, 3, 4 y 5 De pronto, eso no es exactamente que funciona Tiene que ser las regiones de tal manera que cada región tenga probabilidad una probabilidad tal que n por p sea mayor que 0.5, ¿no? Esa es la idea El valor esperado tiene que ser mayor que 0.5 La frecuencia esperada, mejor dicho Entonces, esa podría ser una opción para la Poisson ¿Por qué habría unido 4, 5 y 6? Porque de pronto aquí se esperaba más de 5 acá esperaba más de 5 pero 4, 5 y 6 a lo mejor no esperaba más de 5 Tenían probabilidades pequeñas y de repente los uní para que me de un valor mayor que 5, ¿no? De repente aquí de 7 para abajo me da una frecuencia esperada pequeña pero mayor que 5, entonces ya los uno todos, ¿no? Entonces, con disquetas también forman regiones pero las regiones ya no son intervalos reales sino que son conjuntos, ¿no? Esa es la idea de las regiones Veo, por ejemplo ¿Cuántos intervalos de 2 minutos tuve 0 y 1? ¿En cuánto tuve 2 carros? ¿En cuánto tuve 3 carros? etc. Puede que esta sea la división puede que a lo mejor tenga que hacer 0, 1 y 2 juntos y 3 y 4 juntos, no sé Ustedes tendrán que determinar Ustedes tendrán que determinar eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ah, ¿cuál es la mejor forma de determinarlo? Una vez que sacan su lambda estimado ¿Verdad? Tienen su lambda estimado podrían pedir en R P por I por ejemplo de 0 a 20 con lambda igual qué sé yo supongamos que este salió 7, ¿ya? 7 carros por 2 minutos 7 por ejemplo no estoy diciendo que le van a salir 7 estoy diciendo que supongamos que salió 7 carros por cada 2 minutos 0 a 2, 0 a 20 toma todos los números 0, 1, 2, 3, 4 hasta 20 y le aplica la probabilidad de Poisson con lambda igual 7 entonces usted va a ver todas las probabilidades de cada número entonces usted dice esta de aquí es alta, esta de aquí es alta, esta de aquí es alta entonces usted comienza a hacer, porque usted dice bueno NP tiene que ser mayor que el punto 5 por NP tiene que ser mayor que el punto 5 sobre N y si N es perdón, que es 5 aquí es 5 sobre N y si N es 30 P tiene que ser mayor que un sexto, ¿no? 0.17 entonces usted más o menos con las probabilidades de Poisson la va juntando hasta hasta obtener el 0.17 esto es para el proyecto por un examen tiene que el cual las probabilidades de Amal ¿si? ¿alguna pregunta? sobre esta prueba de hipótesis creo que los ejemplos quedan un poquito más, ¿no? pregunten pregunten por qué no me pregunten cómo se demuestra eso porque no nos da tiempo yo sé que el valor esperado de 100 millones que 5 también se aplica para la ¿si? porque el procedimiento es el número que estoy definiendo en regiones regiones de una distribución y estoy definiendo las probabilidades de esa región, ¿no? y estoy viendo de mis observaciones cuántas caen en cada región eso se aplica para discretas, para continuas por ejemplo que por ejemplo no va a ganar y usted saca la prueba de hipótesis y le sale cercano el valor de rechazo entonces lo mejor hay que decir ¿sabes qué? no estoy seguro hay una cosa que se llama valor P que no alcanzamos a ver que el valor P transforma transforma esos valores de la G cuadrado a un alfa por decirlo así el valor P se podría definir como ¿para qué alfa me hubiera servido aquí exactamente 3.09? ¿verdad? de pronto ¿cuánto es G cuadrado sub punto 10? sub punto 1 con un grado de libertad G cuadrado 0.1 un grado de libertad o punto 90, ¿no? en la parte de arriba, en la parte de abajo de la tabla es punto 1 entonces con este de aquí rechazaba y con este no rechazo ¿se da cuenta? entonces el valor P es un valor entre punto 0.5 y punto 1 es como el ¿para qué alfa me da exactamente 3.09? ese es el valor P entonces generalmente uno podría hacer la prueba por ejemplo, punto 0.5, punto 1, punto 0.1 si para los 3 rechazo quiere decir que estoy seguro que que debo rechazar la hipótesis nula si para las 3 acepto quiere decir que estoy seguro que o sea, no hay evidencia de que la hipótesis nula sea falsa pero si me quedo por aquí así es decir, con este rechazo, con este acepto la hipótesis nula no estoy tan seguro eso son los componentes del valor p son más mas usadas ahí no estoy tan seguro en este caso